El próximo año podría concretarse un vuelo directo a Europa, expresó el secretario de turismo en Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel. El funcionario estatal dijo que ya se trabaja en adecuaciones en el Aeropuerto Internacional del Bajío por parte del grupo Aeroportuario del Pacífico. Pero lo que es importante es que esta semana tuvimos una reunión nuevamente con uno de ellos y nuevamente nos dijeron que había posibilidades. Es un tema de equipo, no tienen los aviones para llevarlos, un par de cosas técnicas en el aeropuerto que también ya se están platicando con el grupo Aeroportuario del Pacífico y que estoy seguro que tendremos una muy buena noticia, ojalá para el año que no. Sin embargo, expresó que el contar con vuelos directos a Europa es un reto grande que requiere de tiempo, además de trabajo en equipo. El funcionario estatal señaló también que el objetivo es claro, incrementar la oferta aérea en Guanajuato. Hoy día se cuenta con 21 vuelos nacionales y nueve internacionales, incluso se sumará una internacional de Detroit-Atlanta. Por último, expresó que las pláticas para aterrizar el proyecto con las líneas europeas continúa.